hola hola mis queridos contertulios y contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy hablaremos de tri la primera aplicación que permitirá que personas naturales inviertan en la bolsa de valores una excelente noticia los usuarios ahora son quienes ahora deberán tomar todas las decisiones de inversión desde el depósito y las operaciones hasta el retiro tri la app de la información financiera anunció su alianza con la comisionista acciones y valores para ser la primera app del país en permitir que personas naturales inviertan en la bolsa de valores sin montos mínimos y con un límite de 18 millones así es que los inversores directamente a invertir en una nueva aplicación que nos permite invertir en la bolsa de valores los usuarios de tri son quienes deberán tomar todas las decisiones de inversión desde el depósito y las operaciones hasta el retiro no hay operadores ni terceros que tomen decisiones por el cliente que el cliente pues en este caso va a ser cada uno de nosotros así es que vamos a conocer un poco acerca de tri si aún no estás suscrito en nuestro canal del contartulio pues te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ya sabes que traemos vídeos que pueden ayudarte a generar ingresos extra y a darte unos tutoriales muy buenos que te van a servir de mucho para ti bueno invertir en colombia nunca fue tan fácil una app para invertir en acciones colombianas fácil rápido seguro y desde su celular desde donde la podemos instalar desde la app store desde la play store y directamente desde la app de galería listo aquí la podemos observar aquí podemos descargar directamente la app o la encuentran directamente en la play store como tri así como aparece acá con este logo que vamos a verificar invierte desde tu celular las 22 empresas más importantes de colombia ya disponibles explora las empresas más importantes y se socio de ellas de una manera fácil rápida y segura acciones disponibles vamos a ver todas las acciones que en el momento tiene la aplicación damos acá en ver todas las acciones y ya nos aparece esta ecopetrol estaba en colombia preferencial esta grupo suramericana aquí vuelve a aparecer bancolombia isa esta grupo nutreza grupo energía boyacá grupo argos aval esta grupo suramericana cementos argos la vivienda esta grupo argos preferencial banco de bogotá celsia canacole tv terpel cementos con concreto promigas incolcap bolsa valores de colombia corfi colombiana y mineros aquí tenemos algunas preguntas frecuentes que sé que ustedes estarán haciendo que es una acción entonces las empresas frecuentemente venden una porción del negocio para así financiar nuevos proyectos mediante ti puedes comprar una parte de las empresas más grandes de colombia listo aquí cómo puedo ganar dinero las acciones tienden a valorizarse puedes ganar dinero vendiendo tus acciones más caras de lo que las compraste adicionalmente muchas de tus acciones te van a pagar dividendos mientras las tengas es así de sencillo en qué horario puedes comprar y vender acciones están los horarios de 9 de la mañana 9 y 30 a 4 pm listo a las 4 pm cierre el mercado y ya no puede negociar sus acciones listo cómo retiro mi dinero es muy sencillo simplemente tienes que ordenar un retiro mediante la aplicación y en máximo cinco días tendrás tu dinero en tu cuenta de ahorros listo aquí también nos dice puede perder dinero claro que sí todo lleva un riesgo alguien puede utilizar mi dinero en tri nadie nadie más que tú puede hacer ese proceso aquí nos informa somos tri un fintech colombiano determinado de democratizar el acceso de todas las personas al mercado bursátil de una forma amigable fácil de entender accesible y barata aquí encontramos sus aliados como pueden observar está el blog también directamente aquí lo podemos encontrar y el contacto aquí podemos preguntar cualquier cosa nos pueden escribir al whatsapp acá dice nombre completo y el mensaje o pregunta que ustedes tengan cómo vamos a realizar el registro para realizar el registro es muy sencillo van a descargar la aplicación desde su celular van a ingresar todos sus datos y van a comenzar ya directamente ustedes a operar y comprar la acción que más les guste es así de sencillo sólo hoy queremos dar un énfasis y demostrar y dar a conocer a tri más adelante les estaremos si les gusta este vídeo les estaremos dando más información de tri cómo podemos realizar y comenzar a invertir en acciones cómo estar monitoreando las todo esto va a depender de cómo ustedes interactúen con este vídeo de que lo compartan de que leen me gusta de que lo comenten de qué tal les parece esta nueva aplicación y de esta manera nosotros podamos traer más vídeos enseñándoles cómo hacer el proceso y cómo manejar trigo por el momento sólo la queremos dar a conocer sólo queríamos dar esta información y si tienen alguna duda o pregunta lo pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto lo resolveremos no siendo más los invito a que se suscriban activen campanita den like lo compartan con sus amigos éxitos y condenados y nos vemos al éxito todos